En el pleno celebrado el pasado 15 de diciembre se aprobaron varias de las propuestas llevadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, entre las que se encuentra el aumento del presupuesto para acción social. Gracias al trabajo de sus concejales, Isabel María Fernández y Pepe Mellado, se ha conseguido un notable aumento de la dotación presupuestaria destinada a la acción social muy necesaria en estos momentos de crisis, que llegará a los 120.000 euros frente a los escasos 90.000 euros que el Partido Popular quería consignar. Izquierda Unida entiende que elevar la cantidad presupuestaria para ayudar a los chipioneros es una obligación de las administraciones públicas en un momento en el que la crisis económica está golpeando fuertemente a los vecinos. Entendemos que antes que ayudar a un banco hay que ayudar a los ciudadanos. Planteamos la redacción y la aprobación en un plazo máximo de un mes de un reglamento de prestación social municipal para dar respuestas eficaces, igualitarias, justas y dignas. Para que los ciudadanos sepan que las prestaciones que se obtienen es porque cumplen los requisitos que determina un reglamento y que no se dan según un color político ni según el amiguismo. También planteamos la necesidad de incrementar las prestaciones sociales municipales en un 33%, pasar de 90.000 euros a 120.000 euros debido a un incremento en el desempleo y que la tendencia de estos próximos tres meses que se avecinan es de una subida también descomunal. Además, para que la concesión de estas ayudas se realice de forma más transparente y justa, se ha aprobado la creación de un reglamento municipal de servicios sociales. A través de este reglamento se quiere conseguir una distribución equitativa de las ayudas, de manera que los ciudadanos no sientan que piden limosna a las puertas del ayuntamiento, sino que solicitan un derecho, ya que las ayudas serán concedidas por baremación y no a dedo. Izquierda Unida lamenta que el PSOE se abstuviera de esta propuesta de aumento presupuestario y de transparencia en la concesión de las ayudas, dejando entrever un interés por continuar con un clientelismo más propio de políticas caciquiles que de sistemas socialdemócratas. El portavoz del PSOE en Chipiona, José Antonio Sotomayor, ofrecía el pasado miércoles 28 de diciembre una rueda de prensa para dar a conocer a los ciudadanos los motivos por los cuales el Grupo Socialista no estuvo presente en el Pleno Extraordinario celebrado ese mismo día. Nuevamente, el Grupo Municipal Socialista, como consecuencia de la falta de rigor, la falta de gestión del Partido Popular, pues ha visto impedido en el sentido de que una vez que hemos sido convocados en el día de hoy a la Comisión Informativa a las 9 y 15 horas de la mañana, se nos dice en la propia comisión que el Pleno se va a celebrar una hora más tarde. Como todos ustedes entenderán, con estas formas de convocar las sesiones plenarias, difícilmente, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, he podido convocar a mis compañeros a la celebración de este Pleno tan importante. Entendemos y exigimos al Partido Popular que, con estas formas de gobernar, con estas formas de convocar las sesiones plenarias, difícilmente podremos ejercer ese derecho tan importante que tenemos como es la democracia. Entendemos que representamos a un grupo dentro de lo que es la sesión plenaria muy importante, el Grupo Municipal Socialista, que obtuvo en las pasadas elecciones municipales más de 4.000 votos. Tenemos siete concejales en la corporación y, evidentemente, queremos ejercer nuestro derecho a la fiscalización, queremos ejercer nuestro derecho a la oposición, siempre de una manera constructiva, siempre velando por que nuestro pueblo avance. Vamos a trabajar para que Chipiona mejore, pero le exigimos al Partido Popular que, por favor, nos deje trabajar. Por su parte, el secretario general del PSOE en Chipiona, Manuel García Moreno, manifestaba al respecto que al PSOE lo habían excluido del Pleno. No es de recibo que no se les comunique que hay un Pleno. Eso no ha ocurrido en la vida. O sea, que a un partido no se le diga cuándo es un Pleno. Al PSOE hoy lo han excluido del Pleno. ¿Qué estarán aprobando? ¿Qué cosas tan oscuras estarán aprobando? Yo sí os voy a decir algunas. Que van a subir los impuestos. Eso que decían que iban a bajarlo todo, eso que decían que ya se acababa la era del PSOE, que lo iban a bajar, pues con la letra pequeña van a subir. Y lo vais a ver en vuestros recibos. Y vais a ver en vuestros recibos de la contribución. Y vais a ver los recibos de basura. Y vais a ver los recibos de los impuestos de vehículos de los coches. Eso lo vais a ver. Y vais a ver como es absolutamente falso eso de que decían que iba a bajar. Van a subir los impuestos. Pero lo hacen con la letra chiquitita. Sin hacer ruido. Con la complicidad de Izquierda Unida, o mejor dicho, de Isabel María, que es la que está detrás cobrando y apoyando lo que está haciendo el Partido Popular. Y van a subir. Hay muchos vecinos de clase social media-baja a los que le están pasando ahora, girando cuatro recibos de basura, cuatro recibos de contribución atrasados. Se lo están ahora girando para hacer daño a las clases más humildes. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y desde luego, yo siempre voy a intentar, cuando hable con mis compañeros, traer la gestión del Partido Popular. Esta es la gestión del Partido Popular. Pero desde luego nosotros vamos a seguir luchando por defender a las clases más humildes, por defender a todos los chipioneros y chipioneras, y por defender de esas injusticias que están cometiendo. No se le puede decir guarra a una compañera del Partido Socialista en un pleno. Y eso lo han hecho miembros del Partido Popular. Pero vamos, es que son auténticas barbaridades. Dicen que ahorran, por un lado. Hemos ahorrado con las luces de Navidad. Mentira. Han contratado gente derrota. Todo es mentira. Chipioneros, analizarlo. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona se reunió en la mañana del pasado 28 de diciembre en sesión extraordinaria y urgente para la resolución de las reclamaciones interpuestas contra la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2012 y su aprobación definitiva. El punto ha salido adelante con los votos del Partido Popular y la abstención del Grupo de Izquierda Unida. El Grupo Socialista, por su parte, no ha asistido al pleno. La delegada de Hacienda, Elvira Jiménez, ha dado a conocer que han sido estimadas algunas de las alegaciones presentadas. Estas ordenanzas, ha dicho, son las mejores que se podían presentar en seis meses de gobierno tras encontrar en el consistorio una situación complicadísima. Por su parte, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, lamentó la ausencia de parte de la oposición, los sediles socialistas que, a su modo de entender, no han valorado a los ciudadanos, no teniendo en cuenta la importancia de las ordenanzas fiscales que regulan derechos, obligaciones y necesidades de los ciudadanos. Agradeció la nueva muestra de coherencia de Izquierda Unida. Respecto a las ordenanzas, el alcalde destacó que, con la aprobación, se cumple un 90% de lo prometido en la campaña electoral y que, debido a la situación económica generalizada, se han antepuesto los intereses de los ciudadanos a los intereses municipales con importantes bajadas, como en el impuesto de bienes inmuebles, por el que el ayuntamiento dejará de percibir anualmente cerca de 1.300.000 euros. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y la aconsejala de Educación, Davinia Valdés, visitaron a la delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, para resolver varios asuntos en materia educativa del municipio, entre ellos, el futuro del colegio Los Argonautas. Antonio Peña recordó a la delegada provincial el convenio que se firmó con la Junta de Andalucía y, más concretamente, con la Consejería de Educación para rematar los costos de la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria Caipiones y que, por sentencia judicial, ha tenido que afrontar el consistorio chipionero, correspondiéndole a la Consejería de Educación devolver la cuantía. En lo que respecta al colegio Los Argonautas, el ayuntamiento ha propuesto un convenio de colaboración a la delegación provincial por el que ésta se comprometería a poner en marcha el centro dotándolo de profesorado, mobiliario y materiales, y el ayuntamiento sería a cargo del capítulo de mantenimiento y del personal necesario para estas tareas, conserjes y limpiadoras. También se ha presentado a la delegada provincial el proyecto de la segunda fase de Los Argonautas. La responsable provincial de Educación de la Junta de Andalucía ha informado que no existe presupuesto para ello, pero se compromete a estudiar el caso y a visitar las instalaciones próximamente. Asimismo, se elaborará un convenio con el IFAPA para hacer uso de las instalaciones del mismo para poner en marcha módulos de formación en materia agrícola. Finalmente, se hizo entrega del acuerdo de pleno en el que se solicita la ampliación de la oferta de formación profesional en la localidad. Los regantes de la provincia de Cádiz pagarán durante 2012 el mismo precio que en 2011 por el agua que consumen para uso agrícola, según explicó la delegada provincial de Medio Ambiente Silvia López, que presidió los comités de gestión del Guadalete, Barbate y Campo de Gibraltar, donde se ha explicado esta medida y se ha hecho balance de los recursos disponibles. Según recordó, ya el año pasado se decidió que la subida para el ejercicio que está a punto de finalizar se limitaría a un 2,2%. Anteriormente, se había explicado al sector una nueva propuesta talifaria en la que se detallaba el coste real del suministro tal y como establece la directiva Marco del Agua y la repercusión que supondría para los regantes con subidas de precios significativas con respecto a la situación actual. En el transcurso de un encuentro con los agricultores, la delegada provincial se comprometió a dar los pasos oportunos para acompasar en lo posible estas subidas ante la difícil situación económica. Tras las gestiones realizadas se aprobaron las nuevas tarifas que suponían incrementos mucho menores de los que se habían puesto sobre la mesa. Para el año 2012 la Junta ha decidido congelar esos precios de forma que los regantes pagarán lo mismo que hasta ahora. Durante los comités celebrados en el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz en San Fernando también se analizó la disponibilidad de agua en la provincia. La cantidad de agua acumulada en los embalses 128 hectómetros cúbicos en el campo de Giraltar 1.112,66 en Guadalete y 203,65 en Barbate garantizan agua suficiente para los regadíos y que no haya restricciones según explicó López.